Música Seguimos ahora con sonidos como órgano Vamos a poner a continuación un órgano que se utiliza mucho en lo que es la música de grupos como los muecas Grupos clásicos son órganos grandes, puede ser un Yamaha, un 30 o un 45 de los que se usaban con una Deadly Este en el caso se tomó de un órgano con Deadly original que usó una vez el grupo Los Muecas Vamos Música Ahí estuvo, se nota la Deadly ¿Verdad? Un poquito más rico el sonido Ok, ahora vamos a continuar Seguimos con sonidos como por ejemplo este de armónica para hacer solos Música Ya depende de la intención y de la fuerza que se le aplique para que haga el Bender solito, miren Música Se puede ver alguna aplicación, no sé, en alguna canción para este tipo de sonido Ok, ahora vamos a seguir con los acordeones naturales Vamos a empezar con el primero Música Música Ese fue un acordeón, tenemos otro acordeón Música Música Otro tipo de armónica Música Música Realmente armónica no tiene mucha ciencia porque es un sonido que si está muy comercializado No es necesario adentrarnos mucho en el sonido Seguimos con los acordeones Música 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 Ok, el último acordeón por aquí Un poquito más delgadito Música Música Ok, ahora vamos a tocar un sonido de un arpa natural Este es un arpa pues para canciones tipo veracruzano, no sé, regionales, mexicanas, verdad Música 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 Ahí estuvo un arpa Continuamos ahora con sonidos Otra arpa Música Música Un poquito diferente Música 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 Ahora continuamos con un sonido A ver que tenemos más en este banco No, bueno Seguimos con sonidos de guitarras ¿Verdad? Vamos a empezar con las primeras guitarras Música 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 Esto es aplicando el vibrato un poquito con el Música Música Con el after touch Vamos a aplicar el vibrato ¿Verdad? Seguimos con un guitarro Música Música Ok, seguimos con, bueno, guitarras también es un sonido un poquito comercial, casi en cualquier teclado pueden encontrar una buena guitarra. Ok, vamos a brincarnos un poquito de lado a lado, ahora nos vamos con los violines, ya que tenemos por aquí violín natural completamente también, es un sonido tomado también nota por nota, inclusive cada nota, duración inclusive de hasta de 4 o 5 segundos cada nota del instrumento. Ahí estuvo el violín. Ok, pues esta es una pequeña muestra de parte de los sonidos, tiene infinidad de sonidos, cosa de que si alguien desea meter un sonido nuevo, puede decirme, sabes que me interesa tu teclado que estas vendiendo, pero yo quiero que te lleve X sonido, se lo metemos y sin costo extra, verdad, únicamente complaciendo al cliente, al futuro cliente, para darle un teclado que vaya de acuerdo a lo que el realmente quiere, porque muchas veces compramos un teclado que a lo mejor gastamos 2 o 3 mil dólares y es un teclado que nada más trae 2 o 3 sonidos que sirven, los demás es puro relleno. Ok, pues gracias por escucharme y pues por aquí estamos a sus órdenes en Fresno, California con nuestros programaciones en este tipo de teclados, claro podemos programar en cualquier otro tipo de teclado, pero estamos promocionando en especial el Alesis Fusion 6 y 8 HD. Gracias. 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 Gracias.